El regidor de la Municipalidad Provincial de San Román, Javier Chura Espirilla, informó que el bypass de Juliaca, que había quedado clausurado, será reactivado. Esta acción será limitada únicamente al tránsito de vehículos livianos, ya que la obra original fue ejecutada de manera defectuosa. Sí, muy buenos días. Efectivamente, hace unos días nos hemos reunido con los hermanos de la salida a Cusco, en referencia al bypass que hasta el momento está cerrado. También tuvimos en esa misma reunión la participación del gerente de infraestructura, el ingeniero Melquiades, en los cuales nos ha informado los avances que están realizando, que es en el tema del bypass, que han informado a la OSI las irregularidades que hay en esta obra, y a la misma vez nos ha informado lo que está haciendo la Contraluría también, que ha detectado bastantes irregularidades, incluso falta de profesionalismo que se ha realizado en esta obra. En relación con las irregularidades detectadas, indicó que toda información al respecto ha sido comunicada a la Contraluría y se espera que estas denuncias sean objeto de investigaciones en curso. Sin embargo, desde el inicio de la gestión prácticamente están anunciando denuncias y hasta el momento no se tiene nada concreto en contra de estos funcionarios de la anterior gestión y que han hecho un trabajo irregular, diremos, en esta obra del bypass. Sin lugar a duda, es que definitivamente a veces la burocracia de nuestras leyes aún no pueden avanzar a posos agigantados, sino que es muy lento, pero yo considero y llamo siempre a los entes reguladores y a la Contraluría y entre otros, hagamos acción y que denunciemos definitivamente a los responsables de esta obra porque hay muchos millones que se han hecho una malversión de formas. ¿Se requiere de ampliación? Una ampliación no.